Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, os veo risueños y todo. Estupendo. ¿Te importa ayudarme? Tengo ayuda. Y te voy a pedir que pongas ahí la ciudad o país que te gustaría visitar. Muy bien, Javier, ¿lo tienes? Lo tengo. Ah, bueno, lo que no te he contado, Javier, que no sabes, es que yo, en realidad, soy un detector de mentiras o mal. Muy sencillito, yo te pregunte, lo que te pregunte, tú tienes que contestar no. Una última prueba de control, ¿qué tal la sandía? ¿Estaba buena? No. ¿Es un país? No. ¿Estás pensando en una ciudad? No. ¿Está en América? No. ¿Costa Este? No. Eso es verdad, ahí dicen no. ¿Está por el sur? No. Eso también es verdad, es una isla. No. Lo tengo clarísimo, ya. ¿Estás pensando en Los Ángeles? No. Y eso es mentira. Porque quiero que seas capaz de quitarle esto de aquí. ¡Los Ángeles! ¡Qué increíble! ¡Qué bueno! ¡Japón! ¡Efectivamente! ¡Es el Ángel! 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 ¡Es el Ángel!